Caolín Mister Chalbert Caolín, Doudou, Ale Fou pa blié tout sa m'passe m'voy O te fem kou mwen l'amour se di Mais se na ou mwen we bone la vie Caolín, Doudou, C'è ou mwen mè C'è ou mwen vle gade m'pasa kembe Maman c'y es Paborele, me fokke mi corre, storage, no Véritazuje pas quon kaché, j,"IGH'' Maman c'y es Paborele, me fokke mi corre, storage, no Maman c'y es Paborele, me fokke mi corre, storage, no Vérit Hide File Fokke mi corre, fresh, Hiii maman c'y es Paborele, me fokke mi corre おい Storestando la料理 Philosophy y a tu computes Andes no No puedes pensar la que tu me das Yavirus la que tú te que estás No te�amos Que todo tipo te lo laves No te hablaré 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 Base normal, may jünyo Base normal, yeah Base normal, yeah Base normal, yeah Base normal, yeah Line, call-te, yeah Line, call-te, yeah Vení, viny plantonet Ven y 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 ven 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 y ven 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 Uka pa plato neko, men su somun ki bose I willi bol bol bol, meti me seo tili bol 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 Meti me dom yo tili bol bol bol, meti me seo tili bol 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 Meti me seo tili bol 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 se, meti me seo tili bol 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 Meti me tout kounjouen la, Stephanie juen, Majorie juen Meti tout kounjouen la, Daniela juen, Kat Early anna juen Meti tout kounjouen, juen tout kounjouen, juen tout kounjouen, juen tout kounjouen Diego�� Bingo Bonschek si ou bonschek ou fè m'y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!